vamos a hacer el último modelo de modelo monetario de balance en el modelo de cartera posteriormente en el modelo de flexibles había este supuesto y este supuesto en el de precios fijos agregaban este supuesto ahora que cambia aquí en este modelo en el modelo de balance de cartera tiene una aportación que nos dice que la PIN que es la pared de interés abierta que quiere decir esto que esto sirve igual a estos dos entonces entonces partimos de un modelo general obtenidos localmente es la persona entre los que tiene en el extranjero por el tipo de cambio esto es lo mismo la beta que multiplica al diferencial de inflaciones menos la X esto si si se cumpliera la PIN sería cero entonces no se cumpliría sin embargo no cumplirse esto esto es mayor a cero esto es como el modelo general por decirlo así porque no derivamos el modelo a partir de aquí hay una diferencia en el modelo que derivamos usan la exponencial Epsilon Epsilon lo elevan a esta función que es alfa más beta j multiplicando igualmente el diferencial de tasas de inflación menos la tasa de depreciación a esto le sacamos logaritmos para poder manejarle de una mejor manera esto al estar en mayúsculas lo ponemos en minúsculas para que se vea que son los logaritmos alfa y está muy bien entonces nosotros lo que queremos es despejar el tipo de cambio de igual manera aquí esta E el tipo de cambio nominal entonces es un despeje bastante sencillo C menos F a alfa menos la tasa para pasar el trado será igual a alfa menos alfa menos beta j menos alfa menos beta j multiplicado por el diferencial de inflaciones menos la tasa de depreciación vamos a este es el otro lado y esto se queda igual hay una aclaración que quiero hacer no estoy seguro si sea una multiplicación o si sea que beta j está en función de esto creo que no lo especifica y la verdad es que no lo recuerdo sin embargo no afecta tanto no es como que lo voy a explicar directamente igual si lo pueden poner pues estaría muy bien entonces ya tendríamos una función del tipo de cambio y pues sería toda la derivación que ocupa este balance de cartera sin embargo hay hay unas implicaciones importantes primero a pesar de que este modelo nos dice o un supuesto su mayor aportación es que la PIN no se cumple esto no quiere decir que este modelo no sea compatible con estos si lo son si son compatibles de hecho podemos hacer una derivación para hacer una síntesis de los tres modelos que principalmente sería algo muy parecido al de tipo de cambio flexible fijo perdón permítanme de igual manera hay un mecanismo que al no cumplirse la PIN es decir la paridad de interés no cubierta eso hace que exista riesgo cambiario esa es la mayor implicación de que la PIN no se cumpla que los activos locales no se ni igual a los extranjeros porque al no ser iguales o más bien no son iguales porque hay un riesgo si mi país es inestable obviamente es un poquito más riesgoso que bonos de un país que si lo es entonces al cumplirse que hay un riesgo en los modelos de precios fijos habría un problema porque no consideran ese riesgo cambiario entonces lo que habría que hacer sería incluir un mecanismo que esté en función de la prima de riesgo en este caso sería el siguiente sería ya despejado sería 1 entre z esta vez sería positivo por el diferencial de tasas de interés menos x este es esta vendría siendo la prima de riesgo cambiario ¿por qué? porque la diferencia que hay entre el diferencial de tasas de interés y la depreciación es la prima que tú debes de pagar para que te cubran este el tipo de cambio ya sea con un forward o algo así vamos a hacer esto un poquito más chiquito ¿por qué? como había dicho antes que no estaba seguro si esto era una multiplicación bueno, más bien una multiplicación en las diapositivas si se trata como tal nada más a lo que me refería es que no sé interpretarlo entonces es algo que si me pudieran poner en los comentarios estaría muy bien si no, no pasa nada aquí ya tendríamos el tipo de cambio con una prima de riesgo porque ahora sí existe el riesgo sin embargo todavía podemos irnos más abajo haciendo que de la función del balance de cartera podemos despejar el diferencial de tasas de interés entonces el tipo de cambio pasamos el alfa esto se quedaría sería menos f j para conocer precisión menos f f entre suerte por entonces al reemplazar aquí nos daría una función del tipo de cambio entonces al tener nosotros una tasa una tasa unas variables que son la diferencial de tasas de interés sin embargo esto está en función del tipo de cambio esto nos causaría un problema y al ponerlo aquí tendríamos que volver a despejar que es justamente lo que hace el autor sin embargo es un poquito complejo yo creo que innecesario de hecho el autor no pone los parámetros tal cual sin embargo lo que hace es representarlo de manera simple con el tipo de cambio que va a seguir en función del diferencial de oferta monetaria más un intercepto que incluyen ese intercepto está en función de de las betas de las alfas de las teta sin embargo lo vamos a escribir como a1 así lo pone el autor aquí pone a2 menos sigue conservando el signo aquí por ejemplo estaría en función de alfa teta beta y también de phi sin embargo el signo se conserva nada más lo que no no incluye el autor son tal cual la forma de los parámetros y si se fijan se va cumpliendo eso en cada en cada variable importante como la de las inflaciones igual el signo se mantiene aquí también se mantiene todo incluso en la velocidad de ajuste ya la pone en función si se fijan aquí se paran al hacer el despeje de todo eso ya tendríamos separados aquí ya no lo tendríamos juntos tendríamos aquí las inflaciones se irían y sin embargo lo extra es que aquí incluiríamos el factor importante del tema de lo que es la demanda de bonos los bonos que nosotros consumimos aquí y los bonos que consumimos en el extranjero entonces esa sería como la forma general por decirlo así este honestamente no creo que sea tan importante tener los parámetros tal cual se quedaría el modelo en términos este pues medio complejos e innecesariamente entonces en caso de que en algún programa se la solicitara esta es la forma de derivar con el análisis de balance de cartera intuitivamente pues puede ser este como el diferencial de los bonos que hay pueden hacer que tener un efecto en que el tipo de cambio se parece igual voy a tratar de subir algún ejercicio voy a tratar de resolver un examen que justamente preguntó este el análisis intuitivo de este modelo y pues sería todo espero haya sido de ayuda y pues si me pueden contestar la duda estaría muchas gracias nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.